¿Quieres aprender a utilizar Kraken Pay? Pues que después que estás en el lugar adecuado, te voy a enseñar a paso a paso cómo utilizarlo para poder pagar inmediatamente a otros usuarios de Kraken. Verás que es muy sencillo y si no tienes creada una cuenta dentro de Kraken, te dejo un enlace referido en el primer comentario del vídeo para que te la crees con descuentos asociados. También decirte que si no sabes utilizar la plataforma de Kraken, te dejo aquí arriba en las tarjetas una lista de reproducción donde te enseño a utilizarla paso a paso. Presta mucha atención a este vídeo porque comenzamos. ¡Bien tigres! Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Lo vamos a hacer desde el celular que sabéis que es exactamente igual para Android como para iOS. Así que no tenéis nada de qué preocuparos. Simplemente disfrutad, haz nota, comenzamos. ¡Bien tigres! Ya estamos en el celular y como mi fondo de pantalla te sugiré, pues te suscribes. No, es broma. Vamos a buscar primero la aplicación de Kraken y como sabéis, bueno, yo utilizo Kraken Pro normalmente, pero la opción de Kraken Pay no está en Kraken Pro, está solo en la Kraken normal. ¿Vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. El envío por Kraken Pay a otros usuarios solo va a estar por Kraken normal. Por eso hacemos clic en la Kraken normal y entramos a nuestra cuenta. Entonces, este es el capital que yo tengo dentro de mi cuenta de Kraken, que por cierto, ha ido bastante encrechendo, le he metido buenas inversiones, y lo primero que tenemos que hacer es entrar en nuestro perfil arriba a la izquierda. Una vez entramos, nos vamos a la opción de pagar, ¿vale? Que es Kraken Pay en inglés. Entramos ahí y tenemos que crear nuestro tag. Es Kraken Tag o Crack Tag, como prefieras llamarlo. Ahí pone Crack Tag, pero no me gusta nada Crack Tag. En este caso, bueno, este es el Crack Tag que nosotros vamos a compartir con las personas que, si por ejemplo queremos recibir un pago, pues tenemos que compartir este Crack Tag. Esto solo se puede cambiar cada 60 días, ¿vale? O sea, si tú, por ejemplo, pones un nombre que no te gusta, vas a tener que esperar, pues unos 60 días para poder cambiarlo de vuelta. Entonces, una vez has definido tu Crack Tag, volvemos aquí al menú inicial y abajo a la derecha nos aparece pagar. Volvamos a pagar y ahí nos aparecen dos opciones, enviar y compartir. Si lo yo le doy a compartir, puedo darle y, bueno, nos aparece la opción de copiar. Yo en este caso yo lo he copiado, lo tengo aquí en WhatsApp y me lo he enviado a mí mismo. Y veis que, bueno, ahí está el Crack Tag, DR Tutoriales. Entonces, si tú haces clic ahí, la persona inmediatamente se le reconducirá a la parte de pagar para poder realizar el pago. Si tú, por ejemplo, quieres enviarlo, ¿vale? Aquí tú puedes elegir del balance que tú tienes. Yo, por ejemplo, tengo euro, pero también tengo bitcoin. Lo tengo en el earn, que por cierto, te dejo un video tutorial aquí arriba de las tarjetas para que aprendas cómo utilizar el staking dentro de Kraken. Pero, bueno, tú eliges la divisa que quieres enviar, por ejemplo, euro. Pones el total. Imagínate que queremos enviar, yo qué sé, 0.2, ¿vale? Aquí pone el importe mínimo. Esto es importante, ¿vale? No me deja continuar, así que, bueno, voy a tener que remover del staking. Dame un segundo. Y, bueno, ya está solucionado. Si le doy a enviar, ya me deja poner la cantidad. Pongo 5 euros. Le doy a continuar. Y aquí puedo buscar el Crack Tag. También podemos enviar como enlace de pago para que otra persona haga clic y nosotros podamos enviarle el dinerito. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien!